Bendice la vida, profe Carlitos, ayúdale, padre, dale sabiduría, entendimiento, padre santo. Depositamos esta mañana, este día en tus manos, señor, que todo lo que hagamos sea, padre, para honra y gloria tuya, señor. Te pedimos, señor, que nos ayudes, que haga resplandecer tu rostro sobre nuestra vida, señor. Si en alguno de los hogares hay enfermedad, señor, que tú pongas tu mano de poder, señor. Si hay escasez, si la economía está mala, señor, que tú abras las puertas necesarias, señor. Te damos infinitamente gracias, señor, porque hasta aquí tú has sido fiel para con cada uno de nosotros. Bendice, señor, todo lo que vayamos a hacer en esta hora. Tuya es toda la honra, la gloria, hoy y siempre, padre, por los siglos de los siglos. Te damos infinitamente gracias, señor. Amén. Amén. Gracias. Muy amable, mis Amparo. Muy bonita oración. Gracias. Bienvenidos a todos nuevamente. Algunos acaban de ingresar, pero ya casi están todos. Espero, espero estén muy bien. Espero que Dios les haya aumentado las fuerzas, hayan descansado un poquito, si no es que bastante. De veras, de veras, con todo mi corazón, espero estén bien. Gusto saludarles. Entonces, antes de iniciarles, voy a hacer una observación con respecto a mi clase y a lo que tengo yo acá con respecto a tecnología. Fíjense que a veces mi internet está muy lento, se baja, se sube y se me va el audio. Entonces, por favor, si se me fuera el audio, alguien ahí me dice, por favor, profe, no se escucha. Entonces, me va a dar unos minutitos ahí, yo voy a hacer unos cambios, ya que yo utilizo dos programas, ¿verdad? Uno para el audio, que es DroidCam, y el otro es un webcam para lo que es el video, ya que utilizo mi compu de mesa, y no tengo cámara, utilizo la cámara de mi celular. Entonces, por favor, ayer tuve mucho problema, fíjense, se me estaba aquí yendo a cada rato, y tuve varias clases, pero si pasa eso con ustedes, por favor, no es mi intención hacerlo, perdónenme, ruego un poquito de paciencia, ¿verdad? Gracias y disculpen, siempre me avisan ahí, por favor. Bueno, en la última clase, no les había quedado tareas, había quedado una explicación, seguimos con el tema de la parábola, ya que el tema de la parábola no es que sea complicado, pero sí es bastante extenso, es bien profundo ese tema, es un tema bastante completo, es por eso que es un tema, solo un tema geogebra, o sea, es, tal vez podemos pasar estudiando geogebra a unos dos, tres años, porque es un tema bastante completo. Todavía he tratado de resumirlo, parte fundamental, super mega hiper archi, importante, lo que son las secciones cónicas, y en general, lo que es geogebra, y les va a servir, seguro, seguro les va a servir a todos los que van para ingeniería en sistemas, a todos los que aspiran a una ingeniería, a una arquitectura, que yo sé que ustedes son capaces, y están capacitados, y son bien pilas e inteligentes, siempre lo he dicho, el que molesten, el que hagan sus cositas, no quiere decir que no sean pilas, no les quita lo inteligente, son bien, super inteligentes, y yo sé que todos ustedes aspiran más allá, de una ingeniería, entonces, les va a servir en su momento. Claro, ahorita estamos todavía en el colegio, ya casi también se despiden, pero de que les sirve, les sirve, seguro les sirve, y yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Estamos, vamos a recordar un poquito, ya sabemos, hicimos maquetas de las secciones cónicas, aquí todavía tengo una tirada, ahí está tirada en mi cuarto, bueno, está guardada, digámosle, guardada en mi cuarto, ahí está ahí, por ahí están debajo de la cama todos los demás, hicimos una maqueta de las secciones cónicas para ver los cortes, vimos las ecuaciones, las ecuaciones canónicas para llegar a la ecuación original, vimos las partes de la parábola, vimos también cómo extraer la vértice, y todo eso ahora lo vamos a plasmar, ahora sí lo vamos a plasmar. Claro, siempre vamos a anteceder un poquito, o sea, vamos a recordar un poquito, no puedo retroceder todo, pero saben que es bueno que ahí tienen tutoriales, todos los tutoriales, los deben de seguir viendo, por favor. Si ustedes ven otro tutorial, pues igual véanlo, no importa, la idea es que lo sepan, la idea es que el conocimiento que ustedes tengan, se les quede acá, no tanto porque el profe Carlos, no tanto porque Julio Profe, no, la idea es adquirir el conocimiento. Entonces, vamos pues, vamos con una retroalimentación así rapidita. Habíamos dicho, voy a hacer mi parábola auxiliar, o sea, para recordar las partes fundamentales, porque sí o sí, tengo que recordarlo. Por ejemplo, yo decía, o decíamos que este punto le íbamos a llamar vértice, decíamos también que a esta línea que dirige la parábola le íbamos a llamar directriz, o sea, dirección, y a este punto que está adentro de la parábola le íbamos a llamar foco. Directriz, vértice y foco. A esta parte, que es la misma, la misma cantidad, la misma dirección, por ejemplo, si de la vértice al foco pudiesen, hablemos de kilómetros, 100 kilómetros, entonces de la directriz a la vértice también hay 100 kilómetros. Si fueran centímetros, hablemos de centímetros, si de la directriz a la vértice hay 10 centímetros, de la vértice al foco sí o sí tiene que haber 10 centímetros. Es por ello que a estos dos lados les colocamos un dato, un dato P, o sea, que es equivalente. También teníamos una cuerda, que eso nos implicaba cuánto se va a abrir la parábola, porque tiene dirección, tiene eje simetría, pero también debe de tener cuánto se abre, no hacia dónde, sino que cuánto. Entonces a eso le llamamos cuerda y le colocamos 4P, un dato 4P para especificar. Ahora bien, ya recordamos un poquito. También si no estoy mal, hablábamos de las ecuaciones de la parábola. Las vamos a escribir, y no son más que las siguientes. Decíamos que X menos H al cuadrado iba a ser igual a 4P por Y menos K. La siguiente era totalmente la misma, pero era para los negativos, pero es lo mismo. La siguiente era para los positivos en X, que es prácticamente lo mismo. Y esta es lo mismo también, solo que para los negativos. Recordando un poquito, pero ¿verdad? Por favor, quiero ver a todos con su cuadernito, por favor. Todos con su cuaderno escribiendo, por favor. Esto ya lo tenía, pero esto sí no, ¿verdad? Porque esto es diferente. Este va a ser el ejemplo para el ejercicio que ustedes van a hacer. No es tan complicado, ¿verdad? No es tan complicado. Ya me puse, ya me puse de meta que no van a hacer más de 5 operaciones, ¿oyeron? Ya lo puse de meta. Es bien difícil, fue bien difícil para mí, de veras. Y yo sé que a ustedes les gusta hacer más de 20 y siempre lo han hecho. Pero en este caso, no, aguántense las ganas. No van a hacer más de 20 o que ustedes lo quieran hacer. Vamos. Ahora bien, hablando de un plano cartesiano, que en un plano cartesiano ya sabemos siempre que va a ser el eje de las Y, las Y negativas, las X positivas y las X negativas. Siempre va a ser así. Voy a hacer los dos ejemplos al mismo tiempo para que podamos comprender un poquito más. Ya teníamos un buen avance de esto, ¿verdad? Ahora bien, después de las ecuaciones canónicas, era sumamente importante saber hacia dónde se abría la parábola. Y yo decía, o decíamos, que siempre me iba a jocarte en este dato, vean, 4PY menos 4PY, 4PX menos 4PX, para saber la dirección fundamental de la parábola. Por ejemplo, hagámoslo pues, hagámoslo, recordémoslo, no importa. Bueno, seguro, como esa tiene la Y, seguro que la parábola va a abrir hacia arriba. Hago una observación. No quiere decir en dónde va a estar ubicada la parábola, no. Que quiere decir que va a abrir hacia las 10 positivas. O sea, puede estar aquí, pero abre hacia los positivos. Puede estar en los negativos, pero no quiere decir que va a estar ahí. Quiere decir que abre hacia los positivos. Entonces, esta es la única forma en la cual podría abrir, que sería hacia arriba. Eso es fundamental para hacer los ejercicios. Pero si se van a dar cuenta, si hablamos de la misma, el mismo eje, porque ahí me doy cuenta, el mismo eje de ahí, quiere decir que este menos, que se va a abrir siempre, va a correrse en el eje de la Y, pero se va a abrir hacia abajo, o sea, hacia los negativos. No importa que esté donde esté, siempre va a ser en el eje de la Y, solo que se va a abrir hacia los negativos. Entonces, esta no tendría la opción de, más que abrirse hacia los negativos. Al igual aquí, ahora en X, o sea, me ubico en todo el eje de las X. Esto quiere decir que en el eje de las X, se va a abrir, pero hacia los positivos. O sea, hacia los positivos. No importa hacia dónde, en qué punto esté, pero se va a abrir hacia los positivos. Entonces, esta sería la única opción, de abrirse hacia los positivos. Y en este caso, también, en el mismo eje de las X, pero se va a abrir hacia los negativos. Negativos, ¿sí? Entonces, sería para acá. Eso no lo debemos de olvidar, o sea, no se les vaya a olvidar. No se me ha ido el sonido, ¿verdad? Disculpen, voy a ver. Ah, no. No se me ha ido. Bueno, no se les olvide. Parte de las parábolas fundamentales, ¿hacia dónde va a abrir la parábola fundamental? Ahora bien, vamos al plano cartesiano. Ya dijimos, aquí podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los que quieran, ustedes lo saben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los que sean necesarios. Ahí no importa. Ahí estamos. Profe, pero yo estoy acostumbrado a verlo con numeritos. Ay, mi gordo, va, pues, se lo voy a colocar. Va, ahí está. Ahí no se va a confundir. Ahí está. Como lo hacíamos en primaria, ¿verdad? Todo bien específico. Acádito con numeritos. Ahí está, pues. Pero no se la va a olvidar. Que siempre parte del 0,0 al infinito positivo negativo. Bueno, vamos. Ahora sí. Estas son las negaciones canónicas que aún no vamos a llegar. Y si se dan cuenta, ya llevamos un proceso bastante extenso. Y aún no vamos a llegar. Porque primero tenemos que descubrir o designar cada gráfica. Aquí está. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Si se dan cuenta, también en las clases anteriores, habíamos dicho que para extraer la vértice, el primer punto iba a ser la fórmula de H, K. ¿Sí? O sea, paso número 1, extraer la vértice. Y va a ser igual a el dato H, K. También deseamos otro dato importante. Que la H siempre va a ir pegada con la X. Y la K siempre va a ir pegada con la Y. O sea, vamos a ver si tengo otro color de marcador acá. Ya ni marcador estén ustedes. La X siempre con la H. Entonces sería, ahora, la H es el valor de menos 3. Y la K es el valor de más 2. Esos datos no se les van a olvidar. Lo vamos a sacar, lo vamos a colocar acá también. Ojo con esto. No se les va a olvidar. Porque si yo le digo colocar H acá, estoy mal, ¿verdad? ¿Por qué estoy mal? Porque habíamos dicho que la H siempre va a ir con la X. Y la K siempre va a ir con la Y. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Mucho cuidado. Ahora bien. Habíamos dicho otro dato importante también. Que para extraer la vértice, le íbamos a dar los valores de H y K, pero también le íbamos a cambiar de signo. O sea, valores. La H. Menos 3. Entonces ahora es, correcto, 3 positivos. Coma. Es más 2. Ahora es menos 2. Siempre también, pues ubicado en el plano parteciano, no se le va a olvidar. X,Y. ¿Verdad? Eso siempre va a estar. Vamos con esto. La vértice es igual a H, K. Sería H más 5. Entonces sería menos 5. Coma. Es más 2. Ahora es menos 2. Ahí está la vértice. Ya tengo el punto de la vértice. Y lo voy a ubicar en el plano parteciano. Vamos con esto. 3. X3. X positivo. Aquí está, ¿vean? Me está mandando hacia abajo. Hacia el menos 2. Aquí está el menos 2. Ahí está. Este punto, ¿qué es? Es la vértice. Muy bien. Es la vértice. Ahora bien. Aquí es donde sirve, ¿vean? Donde sirve. Hacia dónde va a abrir la parábola. Yo me fijo y me doy cuenta en este dato. Seguro. Seguro. Ya estuvo en la Y. Entonces, no puede abrir acá. No puede abrir acá. Es positivo y es en la Y. Sí o sí debe de abrir hacia arriba. Esa es la importancia, ¿vean? Claro. Aquí está el dato 4P. Porque esta es como quien dice una media formulita. No es fórmula. Es una ecuación. Pero este 4P ahora no es 4P. Ahora se convirtió en 8. No se le van a olvidar. Ahora bien. Ya tengo mi vértice. ¿Cómo saco mi foco y mi directriz? Que yo sé que es totalmente igual. ¿Cómo lo voy a extraer? O sea, para eso me sirve el dato P. Y 4P. ¿Cuánto vale 4P acá? 8. Correcto. 8. Bueno, pues despejo la P para dejarla solito. Miren, porque necesito la P. Despejo la P. Está multiplicando para su paso de mil. Pero P es igual a cuánto? 8 y 4. 2. Ahí está. Esa es la dirección desde el vértice al foco o foco a directriz. Bueno, 2. No puede hacer hacia acá porque yo sé que la palabra no va a abrir así. Yo ya sé. Y hay que ver que va a abrir hacia arriba. O sea, va a estar así. Eso quiere decir que aquí está la vértice. Aquí sí o sí debe estar el foco. Y atrás tiene que pasar la directriz. Esa era la importancia de saber bien las partes de la parábola. Si no, se confunde uno. De veras, se confunde. Bien, ahora bien, ya sé la medida. Serían dos. Uno y dos. O sea, hasta acá, vean. Cabal aquí. Ese que sería el foco. Correcto. Y si estamos hablando que de la vértice a la directriz es totalmente la misma, la misma magnitud. Bueno, pues lo mismo. Uno y dos. Aquí está. La directriz no es un punto. Es una línea. Ok, miren. Seguro. Ya vieron. La parábola hacia arriba. Ahora bien. Ya sé que es así. Pero ¿cuánto va a abrir? Ah, fácil. ¿Cuánto va a abrir? Coloco el dato 4 y sustituyo la P. ¿Cuánto vale la P? 2. ¿Sí? Entonces, 4 por 2 es igual a 8. Correcto. Aquí sustituí la P. Ya no coloqué 4P. ¿Sí? Coloqué lo que vale P. 8. 8 es la cuerda. O sea, por lógica. Si se abre 8, ¿cuánto tendría que tener en medio para que se abra igual? 4 y 4. Entonces, aquí yo vengo y digo, 1, 2, 3, 4. Aquí era. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí era. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya tengo mi parábola. Aquí, pues, aquí podemos seguir hasta donde yo quiera, ¿verdad? Al igual acá. Hasta donde yo quiera. Y ya tengo vértice, foco, directriz, la cuerda focal, que es 4P, es igual a 8, con 4 para acá y 4 para acá. Y la dirección de 2, que es P, 2 para acá y 2 hacia acá. Hagamos el otro. Vamos, vamos, vamos con el otro. Primero es encontrar la vértice. Y voy a poner un punto en la vértice. Acá, siempre es X, Y. No se les va a olvidar. Menos 5 en X. O sea, menos 5 en X está de este lado. Miren. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Aquí está. Ya lo ubiqué. Y me está mandando hacia la Y negativa menos 2. 1, 2. Aquí está. Entonces, aquí está el punto menos 5, 2, que es la vértice. Ahora bien, vean esto. Me ubico. Menos 4X. Miren, seguro, seguro va a abrir hacia las X positivas. Porque todo tiene que cuadrar. Sí o sí. Porque es menos 4X. Vean, ¿dónde está el menos? Aquí está el menos. Miren, ¿hacia dónde va a abrir? Hacia allá o hacia acá. Miren hacia dónde está el menos de la X. Seguro, miren. Para eso me decide. Va a abrir hacia allá. Entonces yo sé que tiene que abrir hacia allá. Entonces, si yo sé que tiene que abrir hacia allá, seguro la directriz va atrás y el foco va adelante. Vamos a ver. Bueno, ya tengo el vértice. Necesito el dato P para saber la distancia hacia dónde. El dato P. Voy a sacarlo aquí. El dato P. P es igual a. 4P, perdón. ¿Es igual a? Correcto. Menos 4. ¿Sí? Hago lo mismo que acá. Despejo. Dejo ahorita la P. Menos 4 está en su lugar. Está multiplicando. Pasa a dividir. Y la P es igual a. Este menos es por ello que el dato 4P. Si se recuerdan ustedes, en las planas que hicieron, lo enterramos en algún momento en una barrita. ¿Por qué? Porque quiere decir que es un valor absoluto. O sea, que aún así quedara menos 4P en el valor absoluto. Recordemos un poquito matemática. Uuuh, de tercero, de primaria. Siempre va a ser positivo. O sea, siempre. Este es el valor absoluto. Entonces, este menos, de nada les sería. Porque igual esta P, todo es la distancia del vértice de la directriz. O del vértice de al fondo. Ok. Vamos pues. Entonces, yo ya sé, ya, ya, ya me di cuenta que mi parábola hacia dónde abre, hacia acá. Entonces, fijo. Me tengo que venir para acá. Contando. Uno. Uno hacia atrás. Uno me quedaría, me quedaría, me quedaría acá. Pegadito. Ese sería mi foco. Entonces, aquí ya estaría mi directriz. O sea, la línea. Aquí me quedó muy grande la B. O sea, sería la directriz. Porque yo sé que así va a quedar. ¿Cuánto va a abrir? Sustituyo mi dato P. O sea, ¿cuánto va a abrir? Coloco 4. Ya no coloco P. Sino que lo que vale P, que sería 1. Ya dije, menos 1. No importa ahí. Entonces, sería igual P es igual a 4. Para este caso. Entonces, si es 4, va a abrir 4. Serían 2 y 2. ¿Verdad? Entonces, sería 1 y 2. Hasta aquí llegaría. Hasta aquí. Uno, entonces, 1 y 2. Llegarían como aquí. Ahí estamos. Y aquí quedaría mi parábola. Ahí está. Mi parábola. Ahí está. Pero claro, esto puede seguir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí sería directriz, vértice. Y foco. ¿Verdad? Yendo el ejemplo. Directriz, vértice y foco. Claro. Este estuvo muy pequeñito, ¿verdad? Pero claro, es por los números. Pero si yo quiero, aquí le puedo poner 100. Si yo quiero, le puedo poner 200. Si yo quiero, le puedo poner, ¿qué les digo yo? 15. Y ya les queda más bonita, ¿verdad? Pero esa va a ser la tarea de ustedes. Entonces, esto lo voy a subir a plataforma. También le voy a colocar, le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar al presidente, por favor, a España en este caso. O no sé si es el presidente. Ustedes, de verdad, yo no estoy enterado de si él es el presidente, pero siempre le he molestado a él. Bueno, de igual forma, yo sé que si se lo mandara arriba, si se lo mandara a cualquiera de ustedes, yo sé que ustedes no fueran molestia, ¿verdad? De igual forma, Tobar siempre me ha colaborado también, Sarabia. Entonces, todos me han colaborado, ¿verdad? Entonces, yo me siento confiante con ustedes. Aquí está, miren, lo prometido. Solo cinco, miren. No vayan a hacer más, por favor. Yo sé que ustedes quieren hacer más, pero no vayan a hacer más. Solo cinco, por favor. Ahí está, miren. La tarjeta. Tómenle una foto de una vez. Un screenshot, no sé cómo se dice. No sé de inglés ni me interesa. De una vez, tómenle una foto ahí. Muevanle un poquito, bro. ¿Ahí? No, para el otro lado. Ahí está. Ahí, más abajito. Ahí, nítido. Ahí está. Gracias. Mojas milimetradas, por favor. Son solo cinco. Ahí estamos. De igual forma, yo les mando una buena foto también ahí a España. Y de igual, pues, los subo a la plataforma. Pero, pues, quieren ustedes adelantar, ya que ustedes hacen las tareas antes, antes de que se termine el tiempo en plataforma. Entonces, para que adelanten, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Me quedan algunos minutitos. Ya apareció un mensajito ahí que se va a acabar el tiempo, pero todavía quedan algunos minutos. Ovar, siempre pregunta. Hoy no ha preguntado. Pregunto, por favor, que sea por molestar tus preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿No? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién pregunta ahí? Ganche. Eh, ¿cómo se llama? Lo que no entendí es cómo saber para qué lado abre la parabola. Por medio de las cómicas. Esas fórmulas las había dado ayer, ¿verdad? Eh. Ahí en la clase pasada. Así es. Lo explicamos bien. Ahorita la paso al grupo canche. Sí. Me llega a tomar. Ahí está. Esa es la actitud. Me llega a tomar. Por eso me encanta. Y también cuarto, pero... Quinto, me llega a tomar. Esa es la actitud, va. Me llega. ¿Alguien más? Ahorita todavía no. Por favor, ustedes no me hagan quedar más, sino mis amparos van a pensar que no, que ya todo lo entendieron. Profe, disculpe. Yo tengo una duda. ¿Qué hizo con ese menos uno? Ah, no, el menos no importa. Esta solo sirve para saber la distancia del... Solo es el número el que importa, ¿verdad? Para saber la distancia que necesitamos para abrirlo. Así es todo, hombre. Pues, chica, Tobar. Ustedes ya están con la masa. Fíjense, me dijeron. Profe, explíquese otra vez que no lo entendí, Tobar. Ahora, por feo, ya no le explique. Bien, porque no le entendí, profe. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. El 1 es la distancia del vértice al foco. 2, de la directriz al vértice. Ah, ya lo entendí. Al igual a Camila. Aquí, ¿cuánto fue? Fue 2. Fue la distancia del vértice al foco y de la directriz al vértice, que es 2. Después, para saber el ancho, pues, solo sustituyo el dato 4P, que yo ya sé que P vale 2. 4 por 2, 8. Entonces, yo sé que se va a abrir 4 para acá y 4 hacia acá. ¿Estamos? ¿Quién estaba preguntando? Bravo, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Es que estaba equivocado como la... Se abre para la izquierda, supongamos. Ah, ya. Pregúntense. Y además, ¿qué se me hace que no han visto los otros tutoriales? Déjanos también. Por favor, écheme la mano ahí. Yo sé que ustedes son bien pilas y por eso me encuentro siempre con los vacos. Me llegan los vacos. No cambiaría yo los vacos por nada. ¿Alguna otra duda? Estamos todavía hay unos minutitos. Con ganas explico más, pero... Dale, Canche, preguntá con fe. Ahí sí lo voy a... Ahí sí lo voy a... Profe, Canche no le resolvió una duda, creo yo. Profe, en la segunda, ¿cómo abrió la... Se va a lo puro de la chatarra, sí. En la segunda. Ajá. Ajá, ¿cómo la abrió? Como dijo que era 2 y 2, pero no le entendí yo ahí. Ajá, porque me dio 4. Entonces, los dos del foco hacia acá, 2, 1 y 2, y 2 hacia acá, 1 y 2. Cuatro. Ajá, gracias, profesor. Cuatro. Ajá, gracias. No se les va a dar la tarea. Por favor, en hojas milimetradas, si no puede salir o no lo deja su papi y su mami, porque mis gordos a veces no los dejan, mis hijos los cuidan mucho, entonces, por favor, lo van a hacer en hojas oficio cuadriculado, solo que ahí les va a subir un problemita, porque siempre lo he dicho, y no sé si ya lo comprobaron, pero en hojas cuadrículas, no están con los cuadros, o sea, no tienen un centímetro, entonces, va a ser, hay un posible error ahí, ¿verdad? Y les va a costar un poquito, pues si pueden y tienen hojas milimetradas, mucho que mejor, si no, pues les va a tocar que cuadricular de un centímetro, una hoja, a ver, todo cuadriculado, por favor, esto lo quiero en hojas. También, por favor, necesito sus tareas, ¿verdad? Filas con las tareas, por favor, no son muchas. Si no, les va a tener que dejar 50 para que por lo menos me hagan las 5 que yo quiero ahí. Y no, 5 está bien. No vaya a ser posible a ustedes que les dejo 5 y me van a hacer 2 o 3, no, tampoco, porque esa es la maña de ustedes. Por eso siempre les dejo 20, porque no sé que me van a hacer 10, les dejo 30, porque no sé que me van a hacer 15, les dejo 50, porque les dejo que me van a hacer 1. ¡A la barra! Probe, o sea que nos deja 5 para hacer 2. No, la gran nombre, no, 5 las todas completas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, gusto saludarlos, patojos. ¿Qué tal es para todos? Mañana. Por favor, no molesten mucho en las otras clases, mejor molesten a mí, a mí sí me gusta. Una cosa, miren, miren esto, voy a explicar algo. Y siempre se lo he dicho, una cosa es molestar y la otra cosa es faltar el respeto. Y lo que está prohibido acá es faltar el respeto. Pero si en algún momento ustedes le quieren hacer una broma que nos haga rey a todos, denle, porque realmente recibir clases por acá en línea a veces se torna un poco tedioso, ¿verdad? Entonces, es válido también. Es parte de la pedagogía. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Así lo digo. Es parte de la pedagogía. Y la matemática no es aburrida. Y no debe ser aburrida. Tiene que ser sí o sí. Sí, solo sí. Qué interesante, tal que le guste al alumno. Por tanto, deben de poner atención y también hay formas muy bonitas de no hacer la matemática aburrida. Claro, a veces el procedimiento es extenso, no complejo. No complejo, extenso. ¿Y cuál es la diferencia de alguien que puede y sabe hacerlo? No porque sea más inteligente. No, no, no. Es que ha hecho todo el procedimiento. Eso es lo que pasa. Sinceramente, a ver, ahora les voy a pedir sinceridad. ¿Quién realmente ve los tutoriales sin pájadas, sin casacas? ¿Quién realmente ve los tutoriales después de esto? Por ejemplo, ahorita yo doy la clase. ¿Quién realmente lo ve? La verdad. Mi Zamparo no va a decir nada. Estoy seguro que no va a decir nada. Porque al final ella lo sabe. Que muchas veces no ven los tutoriales. Yo solo he visto uno, profe. Pero creo que no me he conectado dos clases. Ok. ¿Alguien más que tenga la sinceridad para hablar y decir? Ah, yo no, profe. Solo uno de tu clase, profe. Yo no creo como... Saben, véanlo, patojos, véanlo. Yo los entiendo, créanme. Créanme, yo los entiendo. Yo no voy a decir, ah, yo sí era el 100%. Y si hubiera recibido clases así, ah, a ver si los hubiera visto ustedes, la verdad. Les estoy siendo sincero. Les estoy siendo sincero. Pero también les voy a ser sincero en algo. Véanlo. Porque aunque sea poco o mucho, les va a servir. Y aparte que también yo me imagino que sus padres están haciendo un esfuerzo también. Y no solo ellos. Yo también. De veras. Es un esfuerzo como ustedes no se imaginan. Y les digo esto porque aparte de los esfuerzos y todo lo que cuesta, sirve un montón ustedes. De veras. Yo ya pasé por donde ustedes van a pasar. Y sé lo que les va a costar. Pero también sé que hay muchas, muchas formas. Que si uno escucha más que números, más que el consejo, les va a servir un montón. De veras. De veras. De veras. Traten. Luchen contra la hueva. Como ustedes le quieran decir. Háganlo posible. Porque sí, sí les va a servir. A veces dice uno, ay, qué aburrido. Y no les digo que no. Ay, qué aburrido otra vez. Y en conco. ¿Qué te dio? Y si es así como mi internet. Que sube, pues sube y baja, sube y baja. Ah, la verdad. Eso es horrible ustedes. Pero háganlo posible. Háganlo posible. Porque les va a servir. De veras. Les va a servir. Yo no sé si alguien ya se inscribió para los cámaros de la U. Pero para el que ya lo hizo. Ahí se va a dar cuenta, ¿verdad? Y no solo ahí. No solo ahí. En todas las universidades. Y si en algún momento, cuando usted esté en la universidad, porque sí va a llegar. ¿Sí? No le estoy diciendo que no. Sí va a llegar y va a estar. Y va a estar en la mejor universidad en donde Dios lo coloque. Si usted se quiere acordar un poquito de mí. Cuando esté en la universidad en donde Dios lo coloque. Pues eso va a ser de satisfacción para mí. Más que enseñar números. Más que el adquirir conocimiento numérico. Adquirir el conocimiento que nos va a servir para nuestro futuro. ¿Qué es el consejo? No se les olvide, jóvenes. Los quiero bastante. Por favor. Yo les pido el favor a ustedes. Por favor. Ya casi me hinco. Hagan su tarea, por favor. En vez de que ustedes me digan, profe, mire, califíquenme la tarea. Yo les digo, por favor, entreguen. Miren, pues, cómo las cosas han cambiado. Pero, aún así, ante todo eso, los quiero bastante. Fíjense mucho. Ya me quedan segundos. Gusto saludarles. Gracias, Luis Amparo, por su oración.